Hola, soy Francisco Regozo, viola principal de la Sinfónica de Galicia desde hace 20 años. Llegué aquí desde Australia, mi país de nacimiento, por el hecho de mis padres. Mi madre era gallega y ella emigró a Australia en los años 60 para probar a tener una vida nueva. Yo estudié viola en el conservatorio de Sydney, toqué en las óperas de Sydney y vi un anuncio para un trabajo aquí en España y como tenía a mi abuela por aquí también pensé, bueno, voy a probar y viajar hasta ahí. ¡Gracias! Quería comentaros sobre un recuerdo mío de un concierto muy especial para mí que fue en el año 2017, en marzo 25, con el director Jesús López Cobos. Es un director muy grande que nos ayudó muchísimo a lo largo de nuestros años con conciertos con él. ¡Gracias! 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 Symphony y me acuerdo mucho de la emoción que vivimos tocando con él y aun cuando yo escucho esa grabación nuestro me llena muchísimo de las ganas de llorar por la emoción que nos trajo. Me gustaría agradecer a todo el público nuestro de la Sinfónica de Galicia por el amor que tenéis para la música y para nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.